En los trenes del sur Recorriendo las vías del tren Cantado de aquella morena Le conté un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos Hay un grita que vende estos flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un morrito de Troya Tuya toda es la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbo me hicieron partir Yo busqué en la estación a la imita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaban saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Que al partir ese ramo de cor Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor No, 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 no Sale pues acá aún más o menos Tratando de complazar al navegante No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no